La desesperada súplica de Ergundemir alió Messi el terremoto que sufrió Turquía, que nos mande una. Mientras en Turquía se viven horas críticas y luchan contra reloj para encontrar personas con vida en medio del desastre que causó el terremoto que se llevó más de 20.000 muertes y dejó también una sideral cantidad de heridos graves, Ergundemir salió a pedir ayuda. Desde su perfil humanitario, ese que tantas veces dejó de manifiesto con sus acciones solidarias. El actor de Las Mil y Una Noche, novela en la que interpretaba a Ali Kemal, dejó lo que estaba haciendo en Estambul para asistir a los damnificados y fue desde el epicentro del caos que habló con la televisión argentina. Mientras toda la vida, el ciclo que conduce Franco Vagnato por Net Televisión estaba al aire. La periodista Luciana El Busto se contactó con Ergundemir quien le envió imágenes desgarradoras del difícil momento que se estaba viviendo en Turquía y luego salió vía Zoom desde aquel país. En ese terrible contexto, Ergundemir relató en primera persona todo lo que estaba sucediendo y aprovechó el espacio de aire para hacer un pedido especial a Lionel Messi a fin de poder recaudar dinero para ayudar a su país con varias cosas que tras lo sucedido están necesitando. Hay cuerpos de nuestros compatriotas por todos lados y hay que poner las energías para salvar la gente que están adentro. Me puse en contacto con Messi porque tengo amigos que son muy cercanos. Saben el amor que tengo por Argentina. Me gustaría que Lionel me mandara un video diciendo fuerza, estamos al lado tuyo. No le pido plata, comentó el actor turco. Una remera, la ponemos en subasta para venderla y con la plata la podemos distribuir con medicamentos, pidió el actor. Eso les daría coraje y la alegría que nos falta para estar afuera 24 horas salvando vidas. En la noche tenemos que buscar gente, no hay electricidad, estamos corriendo con el tiempo y el clima frío. Lluvia y nieve, agregó Ergund quien finalmente, al ser consultado por qué tipo de ayuda quiere del capitán de la selección argentina amplió, una camiseta firmada. Una remera, la ponemos en subasta para venderla y con la plata la podemos distribuir con medicamentos. Le mandé un video. Espero la respuesta. Necesitamos medicamentos, ropa, todo lo que se pueda, serio de mira al respecto.